La unidad RD-64 de Bomberos Municipales Departamentales de Génova se hizo presente al Cementerio de Flores Costa Cuca, ya que nos informaron de una persona que se encontraba golpeada. Al llegar al lugar se constató que era verídico atendiendo al joven Eleazar Bolina Lush, de 22 años, quien presentaba una herida cortante en la ceja al lado izquierdo. Ocasionada, según indicaron curiosos, al ser agredido por otra persona. Está estable, paciente en estado etílico.